Este día vamos a hacer una caminata, es una forma simbólica, es un recuerdo a todas las mujeres que han partido durante estos dos años de gobierno en las cuales no se les ha entregado el medicamento. Son más de 2.000 mujeres que han muerto en este país por cáncer de mama en los últimos dos años. Queremos que ustedes caminen con nosotros, que piensen que el cáncer de mama está afectando tanto a hombres como a mujeres. En nuestro grupo hay una niña que a los 15 años le tuvieron que estipar su mama por un cáncer, por lo tanto no es efectivo que el cáncer empiece después de los 55 años. No puede ser que haya una comisión en el ministerio que decida a qué mujeres le entregan el medicamento, que decida a qué mujer puede seguir viviendo y cuál no. Nos sentimos condenadas a muerte, por eso que muchas de nosotras vestimos de negro, porque muchas de nosotras estamos ya en la etapa de cumplir los 5 años de este diagnóstico. Y nuestro diagnóstico de vida es de 5 años. Por eso queremos que ustedes entiendan que es muy difícil mirar la familia, es muy difícil mirar los hijos, es muy difícil mirar los nietos. Pensar que quizás mañana ya no vamos a estar al lado de ellos. ¿Cómo podemos empezar a decirle adiós a los hijos? Es muy difícil. De verdad que queremos que las mujeres que nos escuchan se unan. Señora, sea consciente, póngase la mano en el corazón y piense que quizás el día de mañana pueda alguien en su familia estar en esta misma situación. Por eso las invitamos a que nos acompañen. Caminen con nosotros. Estamos acá apoyando a mujeres que tienen cáncer de mama. El cáncer de mama es una patología auge, se supone que tiene gratuidad. Y a estas mujeres no les dan la droga y las están condenando a muerte. Existe una droga que se llama el CEPIM, que si la pueden pagar se van a salvar. El cáncer de mama cuesta 1.200.000 pesos cada 21 días. Y a nosotros nos parece inaceptable que la sociedad condena a Moreira, a mujeres jóvenes que tienen hijos, cuando podrían salvar su vida y tener una mejor calidad de vida y una mejor expectativa de vida y pronóstico si toman esta droga. Esta es la droga de elección. El Ministerio de Salud miente, miente. Ya es capaz de degradar y es capaz de descalificar a estas mujeres diciendo que están aquí financiadas por los laboratorios, cuando estas mujeres están luchando por su vida. Mujeres con cáncer de mama, que ya emprendieron ese vuelo sin regreso, con la esperanza de recibir un medicamento que iba a prolongar su vida. Y nosotros no vamos a dejar los brazos, que vamos a seguir en pie, que vamos a seguir luchando, que vamos a seguir esta lucha en memoria de cada una de ellas. Principalmente en memoria de Wanda, de Tatiana, que fueron dos mujeres que nos ayudaron a formar este grupo. Y que ya no están, ya partieron. Y quiero felicitar a un gobierno con coraje, a un gobierno valiente que manda a carabineros de Chile para enfrentar a mujeres que están muriendo. Los felicito, señores carabineros, de bloquearle el paso a estas mujeres que están luchando por su vida. Y que les bloqueen la calle como si fueran terroristas. Los terroristas son los que están allá, que están dejando morir a la gente. Esos son los cobardes. Estas mujeres son un ejemplo de dignidad. Y a ustedes les deberá avergonzar estar acá impidiendo el paso, que puedan caminar libremente por las calles cuando lo hacen pacíficamente mujeres que están luchando por su vida. No me gustaría estar en el lugar de ustedes. Me avergonzaría ser carabinero de Chile y estar impidiendo que estas mujeres que están en riesgo de morir puedan luchar por su vida. Nosotros nos movilizamos en el gobierno de la presidenta Bachelet y logramos que el ministro Arasu se comprometiera a entregar la droga. Este gobierno llegó y incumplió ese compromiso. Cientos de mujeres han muerto porque no han tenido droga. Ahora el ministerio dice que van a entregar la droga, pero no le van a entregar a las mujeres con metástasis. Son justamente las mujeres con metástasis las que tienen la indicación del erceptin. Yo he hablado con muchos especialistas, médicos. Están todos de acuerdo que hay que entregar la droga. Es más, la indicación de droga que tienen estas mujeres se da porque ellas concurren a su hospital. Y en su hospital el comité oncológico, es decir, los especialistas, son los que le indican la droga. En este país hay un gobierno insensible que está dejando morir a mujeres que podrían salvar sus vidas si tuvieran la droga. Esta es una suerte de eutanasia social. Y a nosotros nos parece inaceptable que se deje morir a mujeres jóvenes, con hijos, con familia, porque no tienen dinero. Y eso es una aberración que no podemos aceptar en Chile. Por eso las vamos a acompañar todos los viernes frente a la moneda hasta que le den la droga. Bueno, hacer un llamado como mujer a que la moneda escuche el drama de las mujeres. Las lágrimas, por cierto, están en todas nosotras. Es emocionante ver cómo se defiende la vida en la calle. ¿Por qué no nos escucha el gobierno, a los parlamentarios, a las mujeres? Nos están filmando los carabineros. No importa que pasemos a las listas de registro de personas peligrosas. No nos importa. Aquí hay un gobierno inhumano. Todo es número, todo es economía, todo es costo-efectividad. Pero la vida humana no vale. Están muriendo mujeres en un país desarrollado, un país que tiene recursos. El Parlamento aprobó más de 3.200 millones de pesos anuales para entregar gratuitamente una droga que cuesta 1.200.000. Cada mujer necesita hasta 20 drogas. Son más de 20 millones de pesos. ¿Qué mujer, qué familia de FONASA puede pagar esa droga? Es por eso que estamos en la calle y queremos que el presidente nos escuche. Señor Piñera, señora Cecilia Morel, escúchenos. Hemos llegado a los parlamentarios a la moneda, no nos dejan pasar. Somos representantes del pueblo. Para eso nos eligen, para representar sus derechos. Y aquí estamos. No pueden seguir muriendo mujeres porque no tienen dinero para sanar. Hoy día las mujeres con metástasis pueden mejorar su vida. ¿Por qué no les entregan la droga? Aquí hay que investigar dónde está la plata. El Parlamento la aprobó. Si no se gasta en lo que está destinado para ello, hay malversación. Y queremos aquí decir que los parlamentarios estamos haciendo investigación en la Contraloría y la Contraloría nos debe responder. Y, ministro Mañalich, yo creo que es bueno ser cortés. Lo cortés no quita lo valiente. Converse con los parlamentarios, converse con las mujeres. No nos acuse, no nos trate en forma arrogante y despectiva. Estos son derechos por los cuales estamos peleando y por los cuales, transparentemente, Chile ha destinado recursos. Así es que, queridas amigas, estamos todas llorando. Porque hoy día yo tengo a Gertrudis, que murió. Otras tienen a María, a Angélica, ya murieron. Pero no queremos que las que están acá mueran. Fuerza, amigas, nomás. Ahora vamos a ir al centro del que está ahí en la plaza y vamos a empezar nuestras cruces. Como señal de que queremos recordar a todas estas mujeres que ya nos están. Así que queremos que el gobierno vea estas cruces para que entienda que no pueden dejar morir estas mujeres. Es seguir esperando que sigan muriendo en Chile tres mujeres al día por cáncer de mamas. Hemos luchado mucho. No queremos ser parte de esas mujeres. Las mujeres que estamos hoy día aquí somos mujeres que ya estamos cumpliendo el diagnóstico de los cinco años de vida que nos dan los médicos. Somos mujeres que hemos esperado que se nos entregue un medicamento. Somos mujeres que estamos peregrinando para que el gobierno nos escuche, no nos ha escuchado. Tenemos derecho de dejar este mundo cuando Dios quiera que nosotros nos vayamos. No cuando el gobierno nos está mandando ya a dejarlo. Sabemos que tal vez físicamente no nos mostramos como mujeres enfermas porque tenemos fuerza, tenemos ganas, tenemos fe, tenemos coraje. Hemos dicho que vamos a luchar hasta el final. Vamos a seguir hasta el final con los brazos en alto. Vamos a seguir y final a esta lucha porque creemos que en este país debe de haber una conciencia solidaria y una conciencia solidaria de verdad. Fuimos en el gobierno de Bachelet, con todos los ministros, nos movilizamos decenas de veces, han muerto decenas de mujeres. Yo tenía la cruz de Jessica. Jessica era una dirigente de la sexta región que murió. Yo acompañé a mujeres que estaban con sus hijos, donde los hijos llegaban carteles que no dejen morir a su madre. Entonces no me parece que un ministro pueda descalificar de esa manera. Creo que el presidente de la República tiene un problema y tiene que resolver este problema. No puede aceptar el presidente que un ministro diga que estas mujeres están coludidas o que están coludidas los que estamos acá con los laboratorios. Estamos defendiendo el derecho a vivir a estas mujeres.